Hola cerditos, aquí tenéis un botón de suscribiros Dadle para no perderos ningún vídeo mío De lo contrario tendré que ir a por vosotros Creo que lo ha matado ¿Dónde está? ¿Lo habrás acuado? ¡Cerdito! ¿Qué? ¡Cerdito! ¡Peppa! 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 ¡Tu hijo está ahí! Mi hermano me quiere matar porque Se ha convertido en el bicho ese del payaso Mira, está ahí ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Pero por qué le habéis dejado? Creo que lo está descuartizando o algo Mira, mira, mira ¡Ay! ¿Qué está haciendo? ¡Muere! ¡Oh! ¡Creo que no se ha visto! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre! ¡Peppa! 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 ¡Dime que tienes un sitio secreto! ¡Peppa! ¡Peppa! ¡Dime que tienes un sitio secreto, por favor! ¡Sí! ¡El payaso! ¡No! ¡No! ¡Ven aquí abajo! ¡Ven aquí abajo! ¡Voy, me voy! Creo que el payaso no conoce la zona de aquí, del garaje ¡Oh! ¡Baja, baja, baja! ¡Ay! ¡Vamos! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Ehm! ¡Vamos a escondernos en la habitación de mi hijo! Oye, creo que sí que sabe cómo llegar hasta aquí abajo, el payaso ¡Ehm! Nos persiguió a mí y a tu hijo por aquí también ¡Oh! ¡Oh! ¡Pues entonces! ¡Ehm! ¡Venga, tienes que pedir una meta de likes para, 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 para que mi hermanito vuelva a ser él! ¡Ehm! ¡Vale! ¡Ehm! ¡Chicos! ¡Por favor! ¡Ehm! ¡Vamos! ¡A pedir! ¡Ehm! ¡Estoy muy nerviosa! ¡Ehm! ¡Quince! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! ¡Está abajo, está abajo! ¡Voy a por vosotros! ¡Corre, corre! ¡Creo que arriba había un escondrijo! ¡Vamos por ahí! ¡Corre, corre! ¡Sígueme, sígueme, sígueme! ¡Yo lo descubrí hace poco! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡A ver! ¡Ajate de arriba! ¡Vale! ¡Sí, sí! ¡Además! ¡Por aquí, por aquí! ¡Me sé una parte en la cual no te puedes escapar! ¡Mira! ¡Cierra la puerta! ¡Vale, corre! ¡Ven por aquí! ¡Vamos! ¿Cómo te cuidas por aquí dentro? ¡Oh! ¿Y esto de aquí? ¿Este es el otro pasadizo? Bueno, no da igual ¡Puede ser! ¡Puedes romper esto! ¡Ir por aquí! ¡Si estamos aquí en medio podemos... ¡Ah! ¿Lo escuchas? ¡Ah! ¡Está viniendo, pero no creo que no sabe qué es esto! ¡Bermanito, sé que me escuchas! ¿Y si rompemos esto? ¡Ah! ¡Vamos a intentarlo! ¡Oh! ¡Nos podemos colar aquí abajo! ¡Vale, vale, vale! ¡Nos vemos una buena escapatoria! ¿Dónde el perro? ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Toma! ¡Toma esto, cerdito! ¿El qué, el qué? ¡Toma esto! ¡Pepa, no pienso olvidar lo que hiciste! ¡Ven, ven, ven! ¡Aquí! ¡No, no, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Fuera! ¡Pepa! ¡Toma esto! ¿El qué? ¡Toma! ¡Toma, no, corre! ¡Ya! ¡Corre, corre, sígueme, sígueme, sígueme! ¡Corre, cerdito! ¡Ay, dónde está mi hijo! ¡Mata a mi familia! ¡No voy a olvidarlo nunca! ¡Y tú a mi hijo! ¡A la piscina, a la piscina! ¡Tu hijo es innecesario! ¡Vamos! ¡Pepa, aquí, aquí, aquí! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Creo que aquí el payaso no tiene poder suficiente para entrar! ¡Baja, corre! ¡Vamos! ¡Palo, boeta, palo, boeta, palo, boeta, palo, me da tiempo, me da tiempo! ¡Ten cuidado, cerdito, ten cuidado! ¿Dónde estáis? ¡Creo que aquí nos ve! ¡Creo que no! ¿Y qué hacemos ahora? ¡Estamos atrapados! ¡Espera! ¡Has perdido su rasgo aquí! Creo que podríamos subir por otro sitio ¿Subir por otro sitio? Creo que sí ¿Por qué sitio? No veo nada No recuerdo, pero... ¡A suelo! ¡De ciego, me parece ciego! Vamos a intentarlo Aquí hay agua, ¿puedes romper la tierra para subir? Vamos a ver si podemos Voy a por vosotros Entrar ¡Corre! ¡Vamos! ¡Entira, nosotros podemos hacerlo rápido! ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya! Aunque está muy profundo, creo que habrá que acabar bastante por arriba ¡Ya! ¡Es verdad! ¡Oh! ¡Perdón! ¡Oh! ¡Perdón, perdón! ¡Subir primero! ¡Oh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! 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 ¡Corre! ¡Caseis! ¡Corre, corre! ¡Ah! 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 ¡Pepa, corre! ¡Sube! ¡Ah! ¡Espero que no me pido! ¡Ah! ¡Corre! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Ah! ¡Tapa como sea! ¡Hay que tapar esto, Pepa! ¡Estamos! ¡A ver, qué hacemos, qué hacemos, qué hacemos! ¡Ah! ¡Corre! ¡Hay que cerrar esta parte! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Ahí! ¡Tapa, tamase! ¡Así! ¡Perfecto! ¡Vale! ¡Así no podrá! ¡Vale! ¡Está! ¡Vale! ¡Vale! ¡Está! ¡Está! ¡Payaso está atrapado abajo! ¡Vale! ¡Sí, perfecto! ¡Corre! ¡Vamos a buscar algún sitio! ¡Tenemos mucho tiempo! ¡Pepa! ¡El payaso no tardará mucho en romper los bloques que hemos puesto para protegernos! ¡Perdito! ¡Eh! ¡Tengo una cosa que quizás te sirva para esta ocasión! ¿Qué cosa? ¡Hice una copia de Rodolfa! ¡Oh! ¡Podré tener a Rodolfa! ¡Sí! ¡Pero si prometes que no lo vas a utilizar nunca! ¡Vale! ¡Dápela! ¡Dápela! ¡Toma! ¡Rodolfa! ¡A ver! ¡Oh! ¡Rodolfa! ¡A ver, Pepa! ¡Oh! ¡Rodolfa! ¡Ahora tenemos a Rodolfa los dos! ¡Vale! 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 ¡Corre! ¡Vamos a escondernos, Pepa! ¡Sígueme! ¡Vale! ¡Vale!